bueno pues muy buenas tardes a todos los que estáis ahí jesús sonia mi esposa arantxa lidia juana para servir todos los que estáis ahí muchas gracias por estar sois estamos ahora 16 alicia gonzález valvis gómez jesús creo que es jesús morales para el serie la obra es una mosca que está molestando me la obra sofía mi hija querida adoptiva y su madre valvis el libia cano maite creo que será maite gonzález mirilla moreno ofelia felia barros residu solano sonia bueno y alguno que me deje por ahí tenéis un chat que lo podéis ver no sé depende si es teléfono tablet o que hay un chat y en el chat podéis ir escribiendo si os surge alguna duda o queréis hacer algún comentario ofelia barrios saluda muy buenas tardes maite saludos muy buenas tardes sin maite gonzález que ha sido una luna mía muy bien pues como digo comenzamos este mini curso o iniciación al tarot porque hago este curso bueno no me voy a presentar en otros cursos me presento pero los que estés aquí ya me conocéis entonces sobra este minicurso bueno lo primero de todo porque quiero regularmente aportar el conocimiento que yo tengo de forma gratuita porque entiendo que todo todo no puede no puede ser cobrando vale aunque yo vivo del discurso sigue mis terapias pero entiendo que hay personas muchos vosotros que me habéis dicho que no tenéis medios suficientes entonces yo no puedo ser tan egoísta que no no pueda permitir que alguien se quede sin el conocimiento la persona que ha entrado la última mira y a ver si te puedo desactivar el audio muy bien bien porque este minicurso pues porque entiendo en los 40 años aproximadamente que llevo trabajando con el tarot entiendo y creo confío plenamente que el tarot es una herramienta de comunicación espiritual y de autoconocimiento muy poderosa y que la gente no no ha acabado de conocer o no conoce bien como pasa con casi todas las cosas hay mucha contaminación hay mucha gente que utiliza el tarot pues para engañar para hacerse rica para confundir como un medio de no sé vale también a veces asociado con bueno con oscuro con la magia negra con la brujería tengo que empezar diciendo que el tarot es muy antiguo de eso no se sabe muy bien ni siquiera los los orígenes del tarot hay hay muchas teorías hay quien piensa que todo el libro famoso de todos piensan algunos que viene decir de egipto otros piensan que viene de babilonia de los caldeos lo cierto es que el tarot no es un medio así barato y básico de adivinación como se pretende vender bien utilizado y bien conocido imaginaos que yo llevo unos 40 años y todavía no conozco bien el tarot el tarot es un libro de su libro yo no lo llamo cartas es un libro de sabiduría que tenemos que saber ver daros cuenta que las cosas más profundas están en símbolos de las profecías por ejemplo de los adamus o de la biblia el libro de revelación o apocalipsis todas las profecías vienen con símbolos hablan de bestias hablan de cosas simbólicas lo profundo lo que es muy profundo siempre van con símbolos vamos a entrar a rosa el ser y vamos a entrar a rosa como decía la palabra arcano la palabra arcano significa secreto precisamente pero está hablando de un secreto profundo no secreto en cuanto esto no lo puede ver nadie no está hablando secreto en el sentido de que la información que podemos sacar del tarot es sumamente profundo profunda vale están entrando algunos no tenía que entrar dejar a nadie más porque si no interrumpen la clase pero tengo compasión y tengo que que adaptarme vale no vamos a dejar entrar a rosa y ya creo que ana también ha entrado os pido de nuevo sobre todos los que entráis que cerréis la cámara y el micrófono para que no hay interrupciones vale bueno ahora sí que ya no lo dejo entrar a nadie más porque si no interrumpimos el tarot no es un medio de eliminación eso lo devalúa eso hace quedar el tarot como eso como unas cartas échame las cartas cuando el tarot es la conexión con un color divino es una herramienta de conexión con con dios con el universo con los días es una herramienta cuando digo que es una significa que hay muchas más herramientas para entrar al conocimiento todo el conocimiento de lo que somos y lo que hemos sido se representa en el árbol de la vida es una simbología muy profunda del árbol de la vida y también todo lo que somos y hemos sido y todo lo que sabemos está guardado en lo que se llaman registros acásicos nosotros estamos conectados con el árbol de la vida y con los registros acásicos no con el cuerpo obviamente somos espíritus que hemos venido un tiempo a cumplir una visión por tanto de dónde recibimos la información de los horarios sea del tarot del péndulo hebreo o de otros pues de la capacidad de conectarnos con esas esos medios vale cuando somos capaces de conectarnos con los registros acásicos y con el árbol de la vida que el árbol de la vida vendría a vendría a ser como la mente colectiva la mente colectiva supracosciente es decir todos los espíritus todas las personas estamos conectados en el árbol de la vida vale y ese árbol de la vida a la vez está conectado con dios con la mente con la fuente la mente suprema de acuerdo entonces el tarot explicaría cómo podemos tener ciertos conocimientos entendiendo que estamos conectados todos con todos y todos a la vez con dios dicho de una forma rápida para no cansados el tarot estaría conectado pues con la mente suprema con dios de acuerdo pero claro como digo no todos hacen buen uso del tarot hay personas que salen en televisión diciendo que que te cobran no sé cuánto por minuto por teléfono si en el futuro hay gente que ha pervertido ha contaminado como decía el uso del tarot y por eso mucha gente todavía que no quiere entrar en el tarot porque lo relaciona pues eso con gente cara dura que engaña o con brujería o cosas ocultas y no es el tarot utilizado como como fuente de sabiduría es uno de los mejores medios como digo bien utilizado para primero autoconocimiento es decir el tarot es una herramienta para conocerte a ti y una vez que tú has evolucionado y avanzado con el tarot de alguna manera en algún momento puede que lo utilices para ayudar a otros de acuerdo pero para ayudar a otros tienes que ser un maestro entonces ser un maestro son palabras mayores voy a cerrar el micrófono a Mireia que lo tenía abierto vuelvo a pediros por favor que comprobéis vuestros micrófonos y cámaras para que no se acoplen mientras estoy al recurso para qué sirve el tarot repito para ir apuntando todo para autoconocimiento el tarot te ayuda a saber quién eres realmente para qué vienes cuáles son tus capacidades cuál es tu misión el tarot no es para ver el futuro la suerte porque yo siempre suelo hablar del futuro a veces cuando doy cursos del tarot pero lo hago como referencia porque ni el tiempo ni el futuro existe porque son invenciones del hombre es decir el futuro sería el presente extendido y el pasado ya no existe fue un momento que vivimos y desapareció del pasado venimos a aprender y en el presente venimos a preparar lo que amamos futuro de acuerdo el tarot viene a darnos malas noticias puede hablar de muertes yo muchas veces por los dones que tengo que yo soy canalizador empecemos por ahí que un canalizador canaliza sin cartas nada pero a veces utiliza las cartas como referencia más que nada para el consultante yo a veces como canalizador he visto personas que se iban a morir he visto la muerte de las personas pero una de las cosas que el tarotista debe saber o aprender es que cómo decir las cosas cuando decirlas y cómo decirlas de acuerdo es decir no puedes ir a una persona que está deprimida que está mal decir la de unas cartas que te vas a morir sea verdad o no el tarotista el tarot se emplea para edificar para dar luz para enseñar el camino no para asustar o mortificar a una persona de hecho las personas que hacen eso no se les puede llamar maestros tarotistas se les puede llamar estafadores se puede llamar malas personas como queráis porque una persona que utiliza el tarot como digo para asustar o a veces para sacar dinero ahí veo que tienes aquí un maleficio yo tengo 60 euros por quitarte el maleficio vale repito es verdad que algunas personas hacen mal uso del tarot pero no tenemos que quedarnos con lo que hace mal la gente porque hay muy malos médicos médicos que hacen más su trabajo abogados que hacen más su trabajo pintores que hacen más su trabajo personas que hacen más su trabajo pero eso no quiere decir que todos los médicos todos los pintores y demás sean malas personas el tarot viene a tu vida porque es el tarot el que te elige estás haciendo este curso porque el tarot te ha llamado viene a tu vida a enseñar viene a tu vida a mostrar el camino que mejor debes hacer si estás receptivo si estás con mente abierta podrás captar los mensajes del tarot si vienes con ideas preconcebidas religiosas éticas morales o si sólo quieres escuchar ciertas cosas el tarot no te va a ayudar repito el tarot es la conexión con dios con el padre y a veces los padres nos dicen cosas a los hijos que no nos gustan escuchar vale entonces lo primero de todo debes estar preparado preparada para poder recibir cualquier mensaje que quizá no sea agradable porque personas que sólo van al tarot para que les digan ahí vas a encontrar un gran amor y te va a tocar la lotería eso no es tarot eso es estupidez eso es engañar a la gente eso es reírse de la sabiduría divina el tarot se encierra todo lo que entendemos como digo como dios todos los mensajes de dios están encriptados y repartidos en las 78 cartas del tarot vale bueno el tarot hay muchos tipos de tarot empecemos por decir que tenemos en la baraja realmente son dos barajas vale por un lado tendríamos los arcanos mayores que son 22 cartas apuntar repito esto es un curso por tanto quiero que apuntéis para que aprendáis la baraja del tarot se compone de dos barajas o sea la baraja completa son 78 cartas que se componen de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores los menores serían los paros que llamamos en españa los paros los oros los bastos las copas y las espadas vale por decirlo de alguna forma los arcanos mayores serían los arquetipos emocionales de cada persona o por decirlo así los mensajes más profundos los traen los arcanos mayores y los arcanos menores serían por decirlo así la los ayudantes los detalles de eso que te tienen que decir los arcanos mayores para saber cosas muy profundas hay algunos artistas entre ellos yo que suelen utilizar sólo los arcanos mayores para cosas muy concretas vale es decir cuando quieres saber algo muy concreto hay gente que utiliza sólo los arcanos mayores pero por regla general se aconseja utilizar toda la baraja viene más cosas veo como hacer así os doy tiempo a votar hay movimientos de tarotistas que dicen y además muchísimos movimientos que dicen que el tarot puede tener un significado distinto si sale derecha o invertida de la escuela que vengo yo y lo que yo os quiero enseñar es que nunca se interpretan torcidas o invertidas siempre vamos a dar las derechas porque como digo el tarot no viene a hablar de cosas negativas por tanto coger una carta positiva y darle la vuelta y decir algo negativo no aporta nada y lo que quiere queremos con el tarot es aportar cosas positivas vale por tanto respetando todas las escuelas de tarotistas yo respeto a todos yo hablo de como a mí me han enseñado y como yo trabajo en mi forma de trabajar las cartas siempre hay que echar las derechas bien muy bien avanzamos os recuerdo que tenéis un chat lo podéis ver ahí estáis al chat y podéis escribir comentar o si tienes alguna duda muy importante algo que no os deje seguir me la preguntáis ahí vale muy bien para comenzar a trabajar con el tarot es importante elegir la baraja ideal o perdón 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 mejor dicho que la baraja de tarot te elija a ti yo tengo aquí bueno no puedes ver mi esposa si las ha visto he puesto en una silla que tengo aquí a mi lado pues no sé unas 20 barajas o más os voy a enseñar algunas barajas algunas barajas pero quiero que sepáis que debe haber en el mundo versiones de tarot pues no lo sé mil dos mil tres mil barajas entonces qué barajas mejor ninguna es decir la baraja del tarot tiene que conectar contigo tiene que haber una conexión entre la baraja y tú por ello el primer paso antes de empezar a hacer nada con el tarot es elegir tu baraja mira hay muchas yo os voy a enseñar algunas esta es una muy bonita que tiene voy a quitar en el fondo este si puedo porque veo borroso por ahí en el fondo de un segundito vale es para que veáis mejor las cartas este es por ejemplo un estilo de carta muy bonita que tiene no sé si lo veis partes doradas vale esto es una baraja yo por la que trabajo ahora con la que trabajo yo ahora porque a veces también puede ser que empecéis con una baraja y luego sintáis deseo de trabajar con otra yo de hecho tengo muchas barajas con las que empecé y luego me dejaron de ayudar a trabajar con la baraja de ruiz que es decir o marchetti es una baraja preciosa es una baraja muy bonita esta es la baraja ruins pero en el mercado podéis encontrar como digo cientos y cientos de barajas distintas este es un tipo de baraja vale como digo tengo aquí tantas barajas que no sé si me da la pena enseñar más pero bueno es para que tengáis una idea de que hay distintas barajas vale que cambia no os voy a enseñar más para no perder el tiempo vale que cambia de las barajas pues el diseño es decir el diseño no no hay otra cosa vale es decir el tarot todos los arcanos son iguales es decir los 22 arcanos sea la versión que sea son iguales y las copas lo son los coros y los bastos iguales de acuerdo lo que cambia es el diseño vale entonces en el tarot trabajamos como ahora os voy a enseñar trabajamos con los dibujos que hay es decir cómo 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 conectamos con el tarot bueno una de las formas es los dibujos de acuerdo entonces hay barajas yo tengo alumnos o personas que he conocido que hay barajas que hasta le le rechina no le gusta no entonces lo primero que tienes que hacer antes de empezar con el tarot es buscar eh tu baraja eh tu baraja eh sería bueno si puedes ir a una tienda donde te dejan ver las barajas lo que pasa que no siempre eso ocurre entonces pues puedes mirar en libros o puedes mirar en internet eh modelos de barajas porque si no conectas con tu con tu baraja si no conectas con tu baraja pues eh no vas a poder conectar con el universo vale entonces primer punto no debes empezar hasta que la baraja que tengas no vale es que yo tengo una que me regalaron o que no sé que compré de regalo que venía con un libro no vale la baraja hay que elegirla o como he dicho mejor dicho la baraja te tiene que elegir a ti de acuerdo bien dame un segundo porque ahora para como nos habla el tarot como os decía tanto por los símbolos los dibujos como por los colores como por los números es decir todo el compendio de lo que hay en una carta es lo que te va a hablar eh y dependiendo de la persona eh de la capacidad que tenga el tarotista pues trabajará igual más con las figuras o trabajará más con la numerología o trabajará con todo yo trabajo con todo lo primero que debes hacer una vez que ya tengas tu baraja ah ya tengo mi baraja mis 78 cartas tienes que separarlas vale tienes que hacer tu mazo de 22 cartas con los arcanos mayores y tu mazo aparte con los arcanos mayores y tu mazo aparte con los arcanos menores haces tus dos barajas ¿vale? entendiendo que los arcanos mayores repito son los mensajeros que te vienen a traer mensajes más profundos de ti y que los arcanos menores son como los ayudantes que dan matiz a esos mensajes profundos de los arcanos mayores ¿vale? bien lo primero que hacemos es limpiar la baraja ¿vale? date cuenta que la baraja la ha tocado mucha gente el que la ha fabricado el que la ha vendido entonces lo primero que se hace es limpiar la baraja cuando digo limpiar no digo físicamente con un líquido no los arcanos las cartas del tarot trabajan con energía ¿de acuerdo? por tanto lo que hacemos es limpiar con energía hay muchas formas de limpiar la baraja puedes emplear cualquiera de ellas por ejemplo puedes coger carta a carta y si tienes un cuenco tibetano poner la carta debajo del cuenco y golpear batear el cuenco esa es una puedes coger y poner la baraja carta a carta durante unos minutos encima de una pirámide energía piramidal puedes coger la luz de una vela una vela blanca siempre blanca y coger carta a carta con cuidado de no quemar las cartas y pasarlas por encima de la vela y a continuación encender palo santo o un incienso y pasarlo por encima ¿vale? además puedes utilizar reiki si tú quieres para limpiarlas si eres maestro de reiki hay muchas formas bien además de estar limpias tienen que estar consagradas consagrar significaría básicamente hacer que esto que son cartones ahora se conviertan en algo divino ¿vale? es decir todos los elementos me da igual que digas el anillo al dante o colgantes como el tetragrammaton o otros símbolos no son más que símbolos más que o sea no son más que metal o papel si no los consagramos ¿vale? entonces la consagración significa coger tu baraja completo y hacer un pequeño ritual si tienes altar mejor ponerlo en tu altar con unas velas y pedir a aquel que tú creas si tú crees en Dios pues a Dios o si crees en otra deidad pedir que santifique y glorifique esta baraja y que esta baraja juras que vas a utilizarla para el mejor y mayor beneficio para todos ¿vale? algo así sencillo puede valer bien ya tienes limpia y consagrada tu baraja tus 78 cartas lo siguiente que tienes que hacer es conectar con cada carta y esto es un trabajo que no se hace en un día porque hay mucha gente que se compra una baraja por internet y empieza a echar las cartas y va mirando en el libro a ver qué significa esto no, 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 así no se trabaja con el talón yo cuando me han formado y cuando yo formo alumnos me tomo muy en serio esto del talón por ello digo no compres una baraja y empiezas a echarla así no se trabaja ¿vale? si lo haces lo estás haciendo mal lo primero que tienes que hacer es coges tu primera baraja arcanos mayores y te tienes que tirar el tiempo que necesites como si te tiras una semana o un mes tienes que coger carta a carta una a una la pones en un sitio sujeta ¿vale? y tienes que mirar a la carta con profundidad dejar que la carta te hable que el personaje que hay dentro de la carta te diga algo déjate embelezar por sus colores por la energía de la carta las cartas, las 78 tienen un significado que ahora os diré rápido pero quiero que sepáis una cosa yo y todos los tarotistas que trabajamos con tarot además del significado clásico siempre sacamos un significado propio es decir además del significado que yo te voy a enseñar ahora rápido porque esto es un curso básico además de eso quiero que tú crees tu propio significado de cada carta así empezamos a trabajar tienes que coger un cuaderno y te tienes que tirar repito el tiempo que necesites porque 78 cartas puede ser 78 horas o el tiempo que necesites o sea no puedes coger una carta, mirarla, no es imposible el tarot está vivo no son cartas el tarot conecta con lo divino entonces lo primero que tienes que hacer es hacer una pequeña meditación respirar profundamente estar en paz unos minutos y después de que estés en paz unos minutos es cuando tienes puedes empezar a conectar con cada carta bien vas a coger la carta como he dicho la pones a unos centímetros de ti la apoyas en la pared o en el ordenador donde tú quieras y tienes que tratar de ver qué te quiere decir la carta qué emoción te dice esa carta qué te hace sentir esa carta notas algo, alguna ignoración buena o mala todo lo que la carta te diga lo tienes que apuntar con todo detalle una hoja entera, dos hojas lo que haga falta de cada carta y ese será el significado más válido que el significado clásico de que tenga la carta ¿vale? de hecho yo muchas veces cuando he hecho las cartas me olvido a veces de lo que significa la carta y dejo que la carta me hable a veces con la mirada a veces con algún elemento por ejemplo como en el loco hay un perro ¿vale? entonces el primer trabajo que tienes que hacer es conectar con tu baraja y sacar el significado de cada una de las 78 cartas y eso requiere tiempo no me puedes decir que lo vas a hacer en una hora porque es imposible conectar con 78 mensajes de Dios en una hora es imposible yo la primera vez que lo hice me llevó dos meses si tú lo haces en un día o en dos días llámame y enséñame cómo lo has hecho porque la verdad se ha hecho mal no puedes sacar un significado rápido ambiguo así gratuito no, 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 no de esta carta de cada carta tienes que sacar una, dos, tres, cuatro cinco hojas el máximo significado que puedas ¿vale? bien quiero que sepas que algunas cartas quiero que sepas que dependiendo si el personaje que hay en la carta está quieto estático o está en movimiento también puede indicarnos cosas Ofelia dice ¿qué opinas de las brazas que están para colorear el internet? ¿esto está bien? no no me gustan no son barajas para colorear no no yo creo que tienes que coger las cartas que han hecho maestros espirituales porque todas las cartas son dibujadas y hechas como la que estoy utilizando yo de la baraja Druins esta es la que utilizo yo está hecha por el maestro Cino Marchetti yo prefiero Ofelia que compres tu baraja que hay cientos y cientos y cientos y cientos de barajas continúo además cuando estés conectando como decía con tu baraja para sacar tu propio significado tienes que ver si la carta como decía está estática movimiento porque también te puede indicar dar un mensaje a ti o al consultante que te consulte a ti por ejemplo la carta del loco está en movimiento pero no solo está en movimiento si os fijáis está a punto de caerse está a punto está mirando por otro lado si mirara de frente vería que hay un terraplén que hay un que hay una montaña y se va se va a matar pues si está en movimiento y se va a caer ¿qué te está indicando? cuidado antes de dar un paso mira al frente analiza bien la situación a ver las cartas en movimiento todas las cartas en movimiento indican movimiento obviamente pero algunas cuidado como la carta del loco cuidado movimiento que si sigues así te vas a caer te vas a matar ¿vale? por ejemplo otras cartas en movimiento la rueda la carta de la rueda es una carta de mucho movimiento acaba de entrar edit vamos a cerrar el micrófono edit para que no se acopla ¿vale? bueno creo que he quitado edit el micrófono no lo sé ¿vale? bueno continuamos la carta de la rueda con el ejemplo que os estaba explicando es una carta en movimiento entonces indicaría dependiendo del significado el movimiento que tiene la carta ¿no? pero hay otras cartas hay otras cartas que están estáticas como por ejemplo la justicia o por ejemplo la papisa o la sacerdotisa las cartas que están quietas pues una persona quieta está haciendo una acción se está concentrando ¿no? indicaría estate quieto y céntrate en lo que estás haciendo ¿vale? y las cartas en movimiento indicaría o tienes que hacer acción o depende como la carta del loco que os he explicado cuidado con el movimiento que si sigues así te vas a caer ¿no? bien una vez que que tengas el propio significado de tus cartas que hayas sacado tú el significado propio de tus cartas tienes que meditar con el propio significado bien ¿cómo se hace esto? yo te aconsejo que esto este ejercicio una vez que ya tengas las 78 cartas con sus 78 significados vamos a hacer un distinto ejercicio ¿vale? que te va a gustar además escoger solo los 22 arcanos mayores este ejercicio que os voy a decir solo se hace con los arcanos mayores y se trata de ahora coger y hacer los grupos de cartas que te gustan y de cartas que no te gustan o de cartas que te vibran y cartas que no te vibran como tú quieras decir o las vas a separar ¿de acuerdo? entonces vas a volver a coger una a una las cartas y vas a ver qué sientes esta me vibra me gusta la pongo en el lado izquierdo o en el lado de las que me gustan esta no me gusta la pongo en el lado de las que no me gustan una vez que hayas hecho esa separación vete al significado de la carta al que le has dado tú y al que tiene la carta para en las cartas que te gustan está hablando realmente de las capacidades que tú tienes y que tienes que activar y aprovechar las cartas que no te gustan sería dicho rápido las cualidades negativas que hay en ti y que también tienes que recordar que están ahí ¿vale? este ejercicio nos viene a recordar que somos Jin y Yang que tenemos voy a cerrar el micrófono de Luis muy bien este ejercicio que os acabo de enseñar viene a decirnos que tenemos dos partes una buena y una mala por cierto los que habéis entrado tarde no os preocupéis lo estoy grabando luego al grupo que he creado en el que estáis os voy a pasar la grabación porque si no no os vais a enterar ¿vale? no os preocupéis repito este ejercicio se trata de que puedas ser consciente de las partes malas en ti y de las buenas hay gente que es muy egocéntrica y siempre habla solo de lo bueno que hace de lo fantástico que es ¿no? pero se olvidan de que tienen que trabajar las partes o las cualidades más negativas que tienen ser consciente de tu parte positiva y de tu parte negativa te va a ayudar a ser más feliz a tomar mejores decisiones a no tener tantos conflictos en tu vida si sabes tus partes negativas vas a estar más atento pues cuando vayas a hacer una acción una empresa a empezar una relación con una pareja etcétera ¿vale? todo tarotista tiene que conocerse autoconocerse a sí mismo si no no podemos decir eso que esté utilizando el tarot porque el tarot repito tiene que usarse como medio de autoconocimiento bueno voy a revisar que creo que hay algún micrófono abierto otra vez os repito por favor ya sé que soy muy pesado el que cerréis los micrófonos y las cámaras para que no se cobre ¿vale? bueno pues ya hemos avanzado ya hemos elegido nuestra baraja ya hemos limpiado la baraja la hemos consagrado nos hemos conectado con ella que yo hay un ejercicio que os recomiendo que hagáis y es coger toda la baraja como si errazárais nada más que la hayáis bien consagrado y sentir la energía la maravillosa energía divina que hay en ella y conectarnos con ella ¿vale? ya la hemos consagrado y ya hemos cogido cada una de las 78 cartas y hemos dado un significado que hemos sentido nosotros y además también hemos cogido los arcanos mayores hemos hecho el ejercicio de separar en un lado las cartas que no nos gustan y en el otro las que nos gustan recordando que las que nos gustan son las cualidades que tienes que igual no has visto o las cualidades con las que tienes que trabajar o potenciar y las que no te gustan son esa parte negativa que está ahí y no quieres ver o en la que tienes que sacar algo positivo como digo yo ver el vaso siempre medio lleno ¿vale? pues ya hemos avanzado vale pues continuamos si tenéis alguna duda tenéis el chat para preguntarme ¿vale? lo digo sobre todo para los que os habéis incorporado hace poco bueno vamos ahora a entender los elementos que hay dentro de cada carta como he dicho antes nosotros no podemos basarnos solo en la lectura que hagamos para nosotros o para otros en el significado solo de la carta no yo cuando he hecho las cartas me quedo muy concentrado hay gente que me dice ¿estás bien? si estoy bien estoy tratando de que las cartas me hablen como os he dicho antes os tienes que fijar en el número o en los números de todas las cartas y sumarlos o dejar que el color quizá os llame la atención un color si te llama la atención algo de la carta sea el número el color o el movimiento del personaje eso quédate con eso ¿vale? yo muchas veces de repente digo veo veo aquí un perro no sé por qué imagínate que estoy mirando la carta y en vez de fijarme en el propio personaje me sigo en el perro veo un perro ay sí es que estoy mal porque se ha muerto mi mascota ¿vale? es decir cuando leemos el tarot lo primero que hacemos es dejarnos llevar por la carta que la carta nos hable nos fijamos en los colores en el número en la cara del personaje en el movimiento del personaje en la expresión en la emoción del personaje cómo te está mirando qué sientes que te está diciendo esa carta ¿vale? bien entonces tenemos claro que en las en las cartas en las 78 hay números colores y puede haber movimiento o puede que los personajes estén estáticos ¿vale? vamos a conocer el significado de los números en el tarot ¿vale? repito que todos los significados que os dé hoy de las cartas y demás son muy reducidos porque obviamente esto es un minicurso de indicación al tarot una vez que acabéis este minicurso si os ha gustado pues os invito a que podáis hacer cursos más profundos o comprar libros más profundos pero creo que este como arranque os va a ayudar este minicurso que os estoy dando ¿vale? bueno vamos a ver el significado de los números el número cero en el tarot sería el loco ¿vale? lo digo porque hay algunas barajas que no están numeradas entonces si no están numeradas pues yo prefiero las numeradas porque como digo en el tarot hay que trabajar con el conjunto de todo números colores la forma de las figuras etcétera bueno empezamos significado de los números el cero que en este caso sería el loco el cero es el infinito es la nada significa donde surge todo sería la creación ¿no? el génesis que se diría simbolizaría el cero el génesis el comienzo el principio el infinito ¿vale? el número uno el número uno significaría el inicio del agua el comienzo el nacimiento puede ser el nacimiento de un hijo también la unidad la independencia la creación y dar el número dos hablaría dos uno y uno son dos cooperación el equilibrio el yin y el yang ¿verdad? los polos opuestos lo blanco y lo negro arriba y abajo hombre y mujer ¿no? la asociación entre dos socios o dos personas el matrimonio podría indicar el matrimonio ¿vale? una negociación el tres el número tres indicaría pues espiritualmente hablando el padre el hijo y el espíritu santo o podría estar hablando de el poder de la imaginación de neutralidad equilibrio neutralidad de un punto medio ¿vale? llegar a ese punto medio en el que ni avanzas ni te vas para atrás ¿no? también el número tres habla de circundidad de tener hijos de voluntad y sentimientos vamos al número cuatro ir apuntando por favor os digo que voy a apuntar porque luego os de la grabación al apuntar vais generando ya una energía y una emoción con el trabajo ¿vale? y retenéis más hacedme caso vamos con el número cuatro el cuatro tiene que ver con el universo el espacio la expansión el cuatro tiene que ver con la materia el cuerpo también con las cuatro extremidades los dos brazos y las dos piernas con la resistencia con los cuatro elementos ¿vale? el fuego el aire la tierra y el agua creo que no me queda ninguno tiene que ver con los cuatro puntos cardinales de la brújula norte sur este oeste ¿verdad? vamos con el cinco repito tenéis el chat si tenéis dudas podéis preguntarme el chat o si queréis hacer algún comentario también ¿vale? el número cinco simboliza la familia simboliza colectivos de gente simboliza la puerta que se abre para algo o la puerta que se cierra de algo el poder de la comunicación el seis el seis no en tarot estamos hablando de los números pero llevados al tarot no estamos hablando de no estamos hablando de numerología es decir ese es el significado de los números en el tarot porque puede que luego busquéis ay pues si mi maestro Bajas me ha dicho que significaba este número en tal cosa y veo que no no, no, no es el significado de los números en la baraja del tarot el seis no es una carta buena es una encrucijada una trampa que te pone es un sacrificio que tienes que hacer es un momento en el que tienes que elegir algo porque si no la cosa te va a ir mal o peor es la capacidad que tenemos las personas de libre albedrío de decidir las cosas el seis normalmente es cuando se nos presenta una situación grave o urgente en la cual la persona tiene que tomar una decisión drástica que no es fácil el número siete bueno el siete es un número cabalístico es un número divino es el número que simboliza a Dios a los siete arcángeles las siete congregaciones los siete colores del arco iris el siete es la percepción la conciencia divina sanación interna profunda es la conexión con Dios ¿vale? seguimos si voy rápido decírmelo porque como os quiero dar tanta información e insisto hasta que me llaméis pesado que podéis hacerme preguntas en el chat escribir escribir en el chat vamos con el número ocho el ocho es un número de transmutación o transformación el ocho son los cambios los cambios el ocho habla de abundancia de justicia de cosas legales que se solucionan y de estabilidad el ocho si lo ponemos así también simboliza al infinito y para aquí un momento quiero deciros que hay creo que son tres cartas mirad tres cartas creo que son dos o tres dejadme que las busque que tienen el símbolo del infinito ¿vale? ahora os las enseño un segundo son dos cartas he dicho tres son dos hay dos cartas que tienen el símbolo que os acabo de decir del infinito en su cabeza una es la carta del mago no sé si lo podéis apreciar en su cabeza tiene ese símbolo del infinito y la otra es la carta de la fuerza que como veis tiene como un sombrero es como un sombrero ¿qué significa cuando en una carta aparece el símbolo del infinito? pues está hablando de que la persona el consultante o tú tienes una conexión divina tiene que ver con alfa y omega con la conexión con Dios entonces el mago y la fuerza son dos cartas divinas son dos cartas de conexión total con Dios ¿vale? muy bien la carta perdón el número nueve vamos con el ciclo del número nueve el nueve sería el fin de algo sería una meta que has conseguido por fin y además la experiencia que has conseguido después de esa situación que has vivido y la sabiduría que has sacado de eso que has aprendido los nueve serían consecución o el final de algo ¿vale? muy bien pasamos a los colores ¿tenéis alguna duda? no me preguntéis nada o sea que tengo que estar haciéndolo bien o igual no os funciona el teclado vale vamos con el significado de los colores las cartas del tarot tienen colores os dais cuenta que las cartas del tarot tienen colores ¿vale? depende como os he dicho depende de qué versión algunas cartas son más coloridas que otras por eso ahí está el que vosotros podáis elegir una baraja u otra ¿vale? los colores si estás echando una tirada y hay un color que todo el rato se te repite o que tu vista todo el rato se va a ese color el color te está hablando repito que las cartas no hablan solo en el significado del arcano que se llama carta no te habla el color el número la expresión de la cara de la persona incluso el paisaje es decir cuando miras una carta trata que la carta te hable te embelece y como digo hablando de los colores si cuando estás mirando la carta hay un color que todo el rato te llama la atención tienes que entender que ese color te está hablando a ti o al consultante vamos con losificados los colores el color blanco en Taron pues es pureza ¿vale? es el símbolo de la pureza de la espiritualidad de el equilibrio la seriedad el blanco es el símbolo de la luz de las personas que buscan la luz la sabiduría divina ¿vale? el color negro no se utiliza mucho en Taron de hecho hay pocas barajas que utilizan el negro o si utilizan el negro suele ser una variedad del negro yo os digo que por ejemplo la muerte que tendría que ser negra no es negra es ángulo oscura ¿vale? se utiliza muy poco el negro el negro es lo contrario del blanco si el blanco es la pureza pues el negro es todo lo contrario y es la oscuridad y está relacionado con el mal con lo oscuro ¿vale? pero como digo es difícil encontrar el negro en el Taron porque la mayoría de los Taron o de los que han dibujado esas barajas no suelen emplear el negro salvo excepciones ¿eh? suelen emplear el azul oscuro en vez del negro bien el color amarillo vamos con el color amarillo significa eh habla de diversidad eh habla de riqueza de abundancia los oros son amarillos y los oros en el Taron hablan de de cosas materiales de dinero eh habla de inteligencia el amarillo de inspiración ¿vale? continuamos el color carne en el Taron el color carne hace referencia a la parte humana al ego a lo más carnal o terrenal de la persona habla del presente de la persona o sea el color carne habla de la parte física de la persona pero de la parte terrenal física sexual de la parte más básica o elemental del ser humano ¿vale? color carne vamos con el color naranja el color naranja significa energía alegría fuerza el naranja habla de felicidad de abundancia también ¿bien? continuamos el gris ese color que mucha gente no sabe definir ¿qué es el gris? es un negro degradado es un negro y yo que suelo pintar al óleo a veces cojo para hacer un gris un poco de blanco y lo unto en mucho negro el gris es un color difícil de definir pero en tarot significa equilibrio entre la luz y la oscuridad el gris significa personas bipolares bipolares en el sentido de que son personas no estoy hablando de desequilibrio bipolar sino personas que pueden saber cuando ponerse serias y cuando pueden ponerse graciosas son personas que tienen el gris es la capacidad de cuando reír cuando llorar cuando gritar es ese equilibrio también habla de adaptación el gris de humildad de una persona humilde bien continuamos ¿os está gustando el curso? nadie dice nada oye no estaré solo y os habéis ido todos estáis ahí ¿no? podéis escribir y decir si me gusta no me gusta o me he dormido no bueno si os habéis dormido no podéis escribir bueno continuamos dice Sonia si me gusta gracias Sonia menos mal Ofelia dice muy agradecida entretenida vale continuamos vamos con el color verde el color verde es la esperanza en calo significa la esperanza la naturaleza habla de plantas de naturaleza de árboles de cosas veganas del equilibrio que el ser humano tiene que tener con la naturaleza el verde habla de fertilidad también muy bien vamos con el color violeta que por cierto os quiero decir que es un color que a mí a mí personalmente me gusta me gusta mucho el violeta el violeta es un color es el color de zaquiel el alcance de zaquiel transmutación la llama violeta el violeta es el color de la sabiduría sabiduría divina no sabiduría terrenal de libros esa sabiduría que puede que un abuelo sin haber ido a la escuela sea muy culto y te enseñe mucho de ese tipo de sabiduría el violeta es un color de transformación y es el color de la espiritualidad ¿vale? el azul el azul es el símbolo del agua lo que tiene que ver con el elemento agua tiene que ver con las emociones tiene que ver con la intuición con la con la vida y la muerte con la violencia Lidia Cano dice maestro Lajas es muy generoso enseñaros tanto pues nada gracias a ti Lidia y vamos con el último color bueno el penúltimo el rojo bueno el rojo yo creo que a todos a mí por lo menos es un color de mucha energía de desilidad es el color en talón de la sangre puede estar indicando conflictos guerras operaciones el rojo habla de pasión también de la pasión del sexo de amor muy apasionado puede hablar el rojo también de violencia de agresividad puede hablar de la vida el matrimonio porque el rojo también está debe de estar a la pasión en el matrimonio y por último el marrón que aparece mucho sobre todo en los bastos en las cartas de los bastos el marrón pues tiene que ver con lo terrenal con la parte terrenal lo estable las raíces con el enraizamiento que tenemos que tener con nuestra madre tierra bien bueno pues ya hemos conocido el significado de los números ya hemos conocido el significado de los colores y ahora vamos a pasar a cómo utilizar el talón o para qué utilizarlo ¿vale? si piensas que el talón solo es para echar las cartas como se dice vulgarmente pues entonces es que no sabes nada del talón ¿vale? el talón tiene múltiples usos siendo el primero el de autoconocimiento si el talón es un libro que abrimos a nosotros mismos porque quiero que apuntéis muy importante que en el talón no están las respuestas el talón es el camino que va dentro de ti y dentro de ti tu espíritu está conectado como he explicado antes con el todo que es el que tiene la respuesta ¿vale? entonces el talón primera forma para lo que debemos utilizarlo o para lo que se debe utilizar es para el autoconocimiento ¿quién soy yo? ¿qué tengo que hacer realmente? porque una de las cosas que más me cuenta la gente es que están vacíos están perdidos no tienen sentido sus vidas y el talón viene a dar sentido a tu vida a darle color a darle entendimiento como he dicho antes a sacar el poder que tienes en ti tus cualidades y a equilibrar las partes negativas de ti el yin y el yang entonces una de las formas con las que se trabaja el talón es el autoconocimiento la otra es también la de dar luz a ayudar a otros pero cuando ayudemos otros con el talón tenemos que ser muy cuidadosos como he dicho antes a una persona que te viene a pedir la valiente el talón no puedes decirle cualquier cosa cualquier cosa perdón cuando alguien viene a pedirte ayuda el talotista tiene que ser psicólogo tiene que ser un coach tiene que ser un amigo no alguien que tiene superioridad no las cartas dicen esto y se ha acabado y no me disputan pero es que eso no entiendo la persona que viene al talón a ti normalmente es la persona que está perdida que está vacía que está confundida que posiblemente tenga problemas personales de salud o de trabajo o de otro tipo y lo que necesita sobre todo es aliento el talón tiene que darle aliento esperanza una enseñanza el talón no es para que el consultante se vaya con miedo o se vaya igual que estaba o peor ¿vale? debemos siempre utilizar el talón con otros como una forma de es un consejero utilizar el talón para aconsejar nunca para mandar yo siempre digo bueno esto es lo que el talón dice pero tienes libre albedrío para decidirlo yo nunca digo cásate o no te cases a veces me preguntan maestro ¿me debo casar? ¿o debo empezar esta empresa? entonces yo le doy los datos que dice el talón y después de que doy los datos digo bueno después de todo lo que te ha dicho el talón tú tienes el libre albedrío de hacer o no hacer ¿vale? es decir nunca el talotista cuando va a ayudar a otro asevera o manda tienes que casarte tienes que tener un hijo tienes que montar la empresa nunca bueno acaba de entrar Karina vamos a cerrar el micrófono a Karina vale vale entonces una de las formas en las que se utiliza el talote es para autoconocimiento la principal y la otra es para ayudar a otros cuando tú ya tienes conocimiento y eres un maestro y tienes sabiduría y autocontrol para ayudar a otros pero siempre de forma equilibrada nunca mandando o haciendo juicios de valor ¿vale? nunca juzgamos vale el talón también se puede utilizar para meditación ¿vale? por ejemplo yo aconsejo que para cosas muy profundas utilizar solo los los arcanos mayores para meditar imagínate que estás en un momento en tu vida que no sabes qué hacer ¿no? pues bueno la meditación sería escoger una carta que te pueda aportar la energía que la carta tiene porque repito existo el talón no son cartones pintados una vez que lo consagras y empiezas a trabajar con él es la conexión con la divinidad con Dios con la sabiduría suprema ¿vale? entonces dentro de esa carta hay energía divina por tanto una forma para trabajar con el talón es canalizar y meditar con la carta que necesites por ejemplo os pongo ejemplos como decía necesito meditar qué hacer con mi vida y demás pues por ejemplo puedes coger la carta de ermitaño ¿vale? y lo que haces todos los días durante 5, 10, 15 minutos en un estado de paz de relajación pones la carta cerca de ti la apoyas en un sitio lo que haces es mirar la carta profundamente pasados unos minutos cierras los ojos y trata de sentir la energía que te está enviando no sabemos cómo pero la energía de esa carta poco a poco cada día con inspiraciones o con sueños o no sabemos cómo te va a ir ayudando repito también el tarot es un ayudante y viene a sanar tu vida por tanto que hay algo de la justicia que te preocupa tienes un proceso judicial de divorcio y te está quitando sueño pues puedes trabajar meditar con la carta de la justicia que veis aquí buscamos la carta que sea más adecuada para nuestro estado quiero encontrar el equilibrio espiritual mental emocional en mi vida pues puedes meditar con la carta de la templanza quiero liberarme de un hábito o quiero dejar de ser tan promiscuo por ejemplo pues la carta del diablo porque es una carta que tiene que ver con eso con vicios con promiscuidad quiero conectarme con el mundo espiritual canalizar con los ángeles con Dios pues puedes meditar con la carta de la estrella quiero encontrar la felicidad plena el equilibrio pleno la abundancia y la prosperidad plena pues puedes meditar con la carta del sol ¿vale? así con todas incluidas las que llaman algunas negativas también la gente dice la carta de la muerte no, no, no es negativa ¿quién te ha dicho que la carta de la muerte es negativa? la carta de la muerte es positiva porque es la carta de los cambios acabar con algo malo para empezar con algo nuevo es la transformación es la transmutación pero si necesitas cambios en tu vida si no te gusta la vida que estás teniendo puedes meditar con la carta de la muerte ¿vale? todas las cartas son válidas para trabajar en nuestra vida ¿de acuerdo? todas que necesitas por ejemplo mucha fuerza y autodominio para una situación que estás viviendo que parece que vas a tirar la toalla que no puedes más pues puedes trabajar con la carta meditando con la carta de la fuerza ¿vale? bien bueno entonces esta es una forma como digo de trabajar con el tarot con la energía del tarot para ayudarnos en nuestra vida en nuestros problemas en nuestra evolución de nuestras cosas vale también podemos cargar agua si habéis escuchado bien podemos cargar agua con la energía del tarot ¿cómo se hace esto? bueno pues lo mismo que sabéis que os he enseñado ahora es decir cuando necesitas la energía de una carta para cambiar la vida que no puedes solo pues primero meditas con ella todos los días como te he dicho la carta que tú necesites todos los días hasta que sientas que ya no tienes que hacerlo y además vamos a dejar entrar a Javi Javi vamos a ir a y además puedes para que sea más potente esa transformación o captar la energía de la carta puedes cargar el agua con la energía de una carta ¿cómo se hace esto? bueno tienes que coger la carta que tú quieras y la tienes que poner debajo de una botella de agua ¿de acuerdo? y dejarla ahí toda la noche tan sencillo como dejar una carta debajo de una botella de agua debajo toda la noche porque la energía de la carta va a entrar cuando hagas la meditación diaria con la carta que necesites bebes en ese momento un poquito de esa agua lo que hace esa agua es potenciar por decirlo así la energía de la propia carta también puedes hacer otra cosa como es energía estamos hablando de que las cartas son energía bueno Javier acaba de entrar ahora Javier buenas tardes ya llevamos un rato pero Javier te digo como les he dicho a otros que han llegado tarde no os preocupéis esta clase está siendo grabada y a los que os he invitado a este minicurso luego os voy a pasar la grabación ¿vale? no os preocupéis y a Javier y a todos los que habéis entrado ahora a la última hora tenéis un chat donde podéis hacerme preguntas o comentarios otra forma de trabajar con la energía de la carta que necesites es poner la carta debajo de tu almohada toda la noche para que la energía de la carta sobre todo cuando entramos en el estado que es el estado más profundo del sueño la energía de la carta pueda digamos entrar en tu subconsciente y ayudarte Ofelia Barrio es mi señal a lo que ha dicho más abrimos efectivamente y dice Ofelia ¿se puede hacer con la carta del diablo? puedes hacer con repito Ofelia para todos puedes trabajar con todas las cartas es decir no hay cartas buenas y malas todas son buenas porque todos los seres humanos pasamos por todas las vicisitudes a veces caemos en alcoholismo en tabaco en drogodependencias es decir todo lo que hay en el estado son todos los estados que puede tener una persona y el doctor Emoto que ha mencionado Ofelia pues fue que os invito a que veáis mensajes del agua los mensajes del agua del doctor Emoto en Youtube que es un documental fantástico donde explica cómo el doctor Emoto fotográfico agua que a la que previamente alguna de esas aguas la gritaba y atrás le ponía música relajada o le decía palabras bonitas y en el agua que tenía música bonita y le había hablado con amor aparecía geometría sagrada aparecían símbolos figuras maravillosas en el agua que le había gritado que había puesto música excedente no salía nada o salían manches vamos a cerrar a Javier el micrófono vale esta es otra forma de trabajar el de cargar el agua para beberla cuando meditéis con cada uno de ellos vale bueno continuamos recordar que tenéis que apuntar cositas para que lo tengáis vale vamos ahora con el significado de las cartas primero de arcanos mayores y después de los arcanos menores voy a dar un significado rápido porque obviamente como os he dicho antes esto es una inmunización un arranque al tarot después para profundizar más en cada carta o en el tarot tendréis que hacer otros cursos comprar libros y demás pero antes de dar el significado de cada carta como os he dicho antes es importante que saquéis primero que es la primera parte que os he enseñado cuando he empezado este taller este curso primero saca el significado tú que te da cada carta y apúntalo en un cuaderno el significado que tú sientas de cada carta es más importante que el propio clásico que ahora te voy a decir vale y yo lo que suelo hacer es mezclar los dos cojo el significado clásico y luego digo a ver que me dice la carta que me habla que siento en esta carta que me hablan los colores que me dicen los números vale bueno pues vamos con el significado primero de los arcanos mayores del tarot la carta del loco que es el número cero la carta del loco bueno como veis el loco está ahí como está mirando al otro lado no está atento y por tanto no se da cuenta de que se va a caer que se va a dar un golpe pues esta carta está ya hablando creo que alguien tiene el micrófono abierto déjame que compruebe Mario Gallego muy bien que acaba de entrar vale Mario que acabas de entrar también igual que otros esto está siendo grabado y como estás a mitad del curso del taller no te preocupes Mario que luego os voy a pasar la grabación a todos los que os he invitado vale continuamos la carta del loco habla de de personas inconscientes que son muy muy impulsivas que no miran no miran lo que van a hacer y como le pasa aquí la carta del loco a pesar de que hay un perro que le está mordiendo le está diciendo el perro cuidado que te vas a creer hasta el perro se ha dado cuenta esta carta habla de desequilibrio emocional de personas muy impulsivas de personas muy maduras el loco es extravagancia locura negligencia vale personas muy superficiales continuamos la carta del mago la carta del mago la carta del mago yo os estoy enseñando las cartas de una baraja pero como he explicado al principio puede que el mago por ejemplo mirad el mago en otra versión sea distinto aquí parece Merlin ¿verdad? vale bueno la carta del mago que es el número uno la carta del mago representa el mago es una persona polifacética por eso tiene muchas cosas en la mesa como veis tiene una mesa con muchos antilugios el mago habla de una persona con muchas capacidades es un gran orador puede comunicar y además es un mago tiene capacidad de hacer magia porque acordaros que en su sombrero tiene el símbolo del infinito que significa que es una persona divina que está conectada con lo divino entonces el mago hablaría de una persona como digo con muchas capacidades es una es un alquimista puede transformar las cosas tiene mucha destreza es un podría ser un gran político un religioso un orador ¿vale? el mago muy bien continuamos vamos con la emperatriz las estoy buscando porque no las he colocado ¿vale? la emperatriz bueno se me cayó una las cartas esto que me acabo de pasar ¿hola? que se me ha quedado una carta se le llama carta saltarina las cartas saltarinas cuando se te cae embarazando son cartas que te están llamando la atención o sea esa carta saltarina presta la atención porque es una carta que te quiere avisar ¿vale? yo me quedo con la que se me ha caído y ya sé lo que me está diciendo vale vamos con la carta número 3 que es la emperatriz está la emperatriz y está el emperador la emperatriz sería la energía femenina la madre la abuela la tía y el emperador que es el siguiente sería la energía masculina el padre el abuelo el tío ¿vale? la emperatriz habla de todo lo que tiene que ver con la energía femenina la procreación es la mujer sabia y organizada que organiza su casa ¿vale? entonces la emperatriz está hablando de inteligencia de cortesía de abundancia de fecundidad pero en todos los sentidos siempre que encontréis un significado en el tarot ir más allá del propio literal puede ser fecundidad de una empresa que va a prosperar ¿vale? siempre ir más allá ahora vamos con el emperador que es la carta 4 que como os he dicho es la energía masculina daros una cuenta cuenta de una cosa algunos personajes como la emperatriz y el emperador tienen un báculo un báculo ¿veis que tiene la mano? y el emperador antiguamente en la edad media el que llevaba un báculo como muchos alcaldes aquí en España les dan un báculo una vara el báculo es un símbolo de alguien que tiene poder por tanto en este caso la carta del emperador habla de alguien de poder puede ser un juez puede ser un abogado puede ser un fiscal o puede ser el padre ¿vale? es una carta masculina la carta del 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 emperador habla de el hombre empresario que es capaz de crear empresas de organizar tiene poderío y mando tiene energía masculina de creación es un hombre fuerte en todos los sentidos ¿vale? como digo puede simbolizar también al padre al abuelo a alguien con podéis y sabiduría bueno vamos con la con la papisa que también se le llama la sacerdotisa ¿vale? la papisa o la sacerdotisa que sería el número 2 que me lo he saltado antes porque es la carta que se me cayó es el número 2 vale la papisa es una carta enigmática porque la papisa es una vidente es una canalizadora habla de poderes psíquicos habla de una persona que tiene capacidades de telepatía de ver el futuro de conectar con los guías es una carta que habla del sexto sentido y habla pues eso de clarinencia pero también la papisa habla de una persona silenciosa las personas sabias suelen ser silenciosas habla de paciencia de discreción de meditación ¿vale? y sobre todo del sexto sentido como digo es una carta esotérica bueno continuamos vamos con la carta de los enamorados la carta de los enamorados vale la carta de los enamorados que sería en este caso el número 6 habla de amor es verdad que habla de amor y de pasión sí y de matrimonio y quizás hasta el nacimiento de un hijo pero también la carta de los enamorados como veis hay un hombre que está entre dos mujeres puede hablar de que al consultante le ha aparecido una decisión dos caminos es ese momento en el que no sabes qué hacer hago esto hago lo otro voy para allí voy para allá ¿vale? entonces la carta de los enamorados puede hablar de eso también puede hablar de como he dicho de matrimonio de unión de atracción de noviazgo etcétera ¿no? de lo que tiene que ver con el amor estáis apuntando todo ¿no? bueno luego vale seguimos la carta de la justicia que es el 11 el número 11 las estoy diciendo un poco desordenadas pero bueno ¿vale? la justicia puede estar hablando de justicia o sea de situaciones legales de herencias de divorcios pero también la justicia habla de armonía habla de equilibrio puede estar hablando de equidad una persona equilibrada y con equidad puede estar hablando de una persona que se sacrifica para encontrar ese equilibrio en su vida porque hoy día encontrar el equilibrio con todos los problemas que hay más fácil problemas económicos o de salud la familia ¿vale? entonces puede hablar de cosas judiciales pero también del sacrificio o del esfuerzo que hacemos para encontrar el equilibrio mental emocional económico en todos los sentidos en nuestra vida vale la carta de el ermitaño es una carta que me gusta mucho os quiero decir que es de mis favoritos la carta del ermitaño bueno como veis es la carta nueve número nueve como veis el ermitaño lleva una lamparita lleva una lamparita en la mano por tanto la lamparita está hablando de una persona espiritual que busca la luz que en sus momentos más oscuros siempre tiene esa palabra adecuada siempre tiene ese punto de decir bueno pues ya saldremos adelante el ermitaño habla de una persona que tiene la capacidad de retirarse apartarse cuando entienda que tiene que tomar una decisión seria y necesita estar solas vale el ermitaño habla de sabiduría es el abuelo la experiencia del abuelo habla de prudencia de paciencia habla de avance espiritual personas que quieren mejorar avanzar espiritualmente hablan de maestros de inspiración divina es una carta que a mi como digo me gusta mucho bueno continuamos la carta de la rueda o la rueda de la fortuna como le llaman algunos la carta de la rueda que es el número 10 bueno la rueda de la fortuna puede estar hablando de que de repente viene premios en la lotería de que viene una herencia de que viene dinero pero también habla de los cambios que pueden surgir inesperados que de repente la rueda está así y puede dar la vuelta de repente tienes trabajo y ya no tienes trabajo de repente parecía que tu matrimonio iba muy bien y hay una infidelidad esta carta nos viene a recordar que tenemos que estar siempre fuertes y preparados porque el suceso imprevisto puede venir en cualquier momento vale la vida está siempre en movimiento no es estática por mucho que algunos lo crean vamos con la carta de la fuerza que es una carta como os he dicho también espiritual porque tiene la chica tiene en el gorro el símbolo del infinito ¿verdad? no sé si lo podéis ver a ver la carta de la fuerza que es la carta número 8 la fuerza está hablando de personas que tienen mucha fuerza y autocontrol la fuerza es la persona que puede controlar sus pasiones la persona que tiene una energía más allá de lo normal esas personas que veis aunque tienen muchos problemas dejadme que voy a desconectar una cosita la fuerza indica a esas personas que están al límite de tirar la toalla y siguen adelante y siguen y nosotros les miramos y decimos cómo puede ser cómo es posible que esta persona estando como está enferma y demás siga adelante pues habla de esa energía de esa fuerza sobrehumana que no tiene lógica ¿vale? esta carta habla de el éxito de una persona pero después de mucha lucha y mucho aguante ¿vale? es el autodominio la fuerza interna el aguante seguimos el colgado que también se le llama el ahorcado o también le llaman en algunas tarots la picota mirad no sé si la veis es la carta número 12 yo esta carta siempre la doy la vuelta porque mirad la doy la vuelta ¿veis que en la cabeza tiene está iluminada iluminada ¿lo ves? ¿no? porque realmente es una persona espiritual la carta del ahorcado del colgado habla de una persona espiritual que se ha bloqueado que ha tenido un problema una muerte un despido un problema de su vida y se ha bloqueado pero esta carta indica aprende estás en el momento de aprender de lo que te ha pasado esta carta te dice no es momento de que te hagas la víctima y que empiezas a quejarte ay 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 esto que me ha pasado yo ya no puedo avanzar si puedes avanzar porque eres un ser de luz lo indica la luz que tienes en la cabeza entonces la carta del colgado indica una persona que está bloqueada que no puede más que tiene una depresión de caballo pero ojo está indicando que antes de que le ocurriera esto es una persona sabia y espiritual solo hay que ayudarle a esta persona a salir de este bache ¿vale? vamos con la carta de templanza una carta que a mí también os digo me gusta mucho porque aparece con un ángel es el número 14 la templanza vale esta carta de la templanza es el equilibrio es la moderación la paciencia es la reflexión es la la creatividad ¿vale? como veis tiene dos jarrones dos jarras y está echando agua a un lado y a otro es ese punto que tenemos que tener todos ¿no? de a veces tenemos que perder para que en una discusión las cosas se arreglen o sea la carta de la templanza es la carta del equilibrio pero sobre todo espiritual y también es una carta que nos conecta mucho con los ángeles ¿vale? bien vamos con la estrella otra carta que también me gusta mucho es la carta de la estrella que es el número 17 ¿vale? el número 17 la estrella es una carta totalmente espiritual la carta de la estrella habla de milagros de ayuda inesperada de repente estabas en un problema que no sabías cómo salir y ras y te viene alguien que te llama y te da trabajo o te deja dinero o no sé qué es la carta que nos recuerda que los guías espirituales tu ángel le la guarda y tus guías están contigo y que siempre van a estar ahí para ayudarte es la esperanza es la fe es la conexión con lo divino con lo espiritual con los ángeles con Dios es una carta que me gusta mucho porque es una carta muy espiritual vamos con la carta de la luna es una carta ambigua es el número 18 la luna ¿vale? la carta de la luna ya lo dice la palabra habla de lunáticos de personas que enseguida caen en estados bipolares o maníaco depresivos personas que están siempre con celos con sospechas con envidias son personas con las que hay que tener cuidado porque aparentemente pueden sonreír pero son personas que tienen doble personalidad la carta de la luna habla también de sexto sentido de intuición de esoterismo de poderes ocultos y suele anunciar cambios y sobre todo con personas a lo mejor te van a despedir a lo mejor va a haber un divorcio ¿vale? habla de poderes psíquicos inspiración e intuición bien vamos con con la carta contraria si estábamos ahora con la luna vamos con la carta del sol la carta del sol es una carta muy positiva es el número 19 la carta del sol es la plenitud de la persona es la persona que tiene todo lo que necesita para ser feliz ¿no? el sol es la gloria la felicidad el matrimonio los hijos todo está bien en tu vida estás lleno de luz positividad es ese estado en el que quisiéramos estar todos ¿no? la carta del sol es también el fin de los problemas cuando aparece una tirada habla de no te preocupes porque todos esos problemas por gordos que sean ya están a punto de caducar de terminar ¿vale? vamos con la carta del juicio la carta del juicio ¿vale? es la carta 20 se le llama también la carta de la resurrección a veces ocurre que pasamos por enfermedades o por situaciones precarias muy malas en nuestra vida pero no hay que preocuparse porque esta carta te dice que vas a poder como el ave fénix resucitar vas a poder resucitar ese poder que hay en ti esas cualidades que hay en ti la carta es una carta cárnica que dice aquello que has estado sembrando con tanto tiempo con tanto tesón no te preocupes que ahora en breve vas a recoger los frutos habla de cambios radicales cambios radicales que vienen a tu vida habla de personas que te estaban calumniando van a ser descubiertas gente que estaba contando mentiras de ti por ejemplo habla de una vida nueva habla de cambios radicales y resurrección de situaciones en las que pensábamos que ya no íbamos a salir sí es una carta de cambios vale seguimos con la carta con la carta del mundo la carta del mundo que es el número 21 la carta del mundo es la culminación de una persona que alcanza el éxito los premios reconocimientos aplausos o ascensos en el trabajo es una carta de gran para los escritores para los músicos que les dan premios y también es una carta de movimiento es una carta de puede hablar de mudanzas incluso de irte a otra ciudad o otro país y también puede hablar de nacimiento o efectividad vale la carta del mundo la carta 7 el carro bueno es la carta del líder es la carta del líder que llega a que todo aquello que todos los proyectos con los que había comenzado los termina y con éxito a pesar de que igual se le ha morto un caballo en el camino o una rueda del carro se la ha roto que es muy tenaz e indica una persona pues eso el líder que no teme a nada que es el clásico que cuando se encuentra piedras en vez de decir que se tropiza con ellas las va metiendo en su carro y cuando tiene muchas construye una casa el carro es el líder que alcanza el éxito es el éxito después de de tenacidad y esfuerzo la carta del papa la carta del papa que es el número 5 bueno el papa el papa es un consejero es un maestro espiritual es alguien también puede ser podría ser un psicólogo o alguien que te ayuda en una situación el papa es una persona de experiencia que no solo te habla en base a los libros o su conocimiento terrenal sino que puede darte refranes frases o consejos que te puedan hacer reflexionar y ayudarte el papa es esa persona ese maestro que aparece cuando el alumno está preparado la carta de la torre que es el número 16 la torre la torre es la purificación de la persona cuando ya ha tocado límite es el fin de todo de todo el fin de ese trabajo el fin de ese matrimonio es el fin pero ojo no solo es el fin sino que es una carta buena en cuanto que por fin ha acabado eso para dar comienzo a algo nuevo la carta de la torre son los nuevos comienzos aunque hayas hayas tenido un matrimonio terrible o hayas estado en una empresa que te han tratado muy mal no importa eres el ave fénix dice esta carta y la carta de la torre te invita a arremetarte a empezar de cero a poder sacar lo máximo de ti recordad que tenemos el chat y que me podéis hacer preguntas la carta del diablo la carta del diablo que es el 15 bueno como veis el diablo tiene ahí encadenado encadenados a dos personas el diablo es la parte más negativa del ser es el ego es esa parte demoníaca diabólica negativa que tenemos en nosotros que a veces nos hace hacer y decir cosas que luego nos arrepentimos cuando nos da ira o nos enfadamos también puede estar hablando de adicciones personas que no consiguen superar sus problemas y se dan a la bebida a las drogas a las máquinas a las perras a juego ¿vale? el diablo es la pasión desmedida personas que solo piensan en sexo y no piensan en el amor es una la carta el diablo es una carta muy enfermiza muy terrenal muy negativa pero viene cuando viene la carta del diablo viene a advertirte y a decirte que es el momento de que salgas de esa jaula que ves y la última la muerte el número 13 la muerte ¡ay! habla de muerte no ya lo dije antes la carta de la muerte habla de transformación de cambios de transmutación es muy similar muy similar a la carta de la torre son dos cartas muy similares lo que pasa es que en la torre las cosas ocurren como un desastre hay un accidente hay un despido hay un divorcio y en la carta de la muerte no necesariamente puede haber una transmutación interna de pensamiento de actitud cambios que no sean bruscos pero siempre habla de cambios la muerte siempre viene a recordarte o a decirte esto ya ha terminado hay que empezar algo nuevo para mi es una carta de transmutación espiritual bueno ya he dado digamos la descripción rápida de los 22 arcanos mayores pero como he dicho a ese significado clásico que os he dado que es mucho más profundo pero si no no tendría tiempo luego vosotros podéis profundizar en libros o otros cursos que hagáis pero como os he dicho al significado de los 22 arcanos mayores tenéis que acoplar el vuestro que habréis sacado cuando hayáis hecho ese ejercicio que os mandé de mirar cada carta y sacar su propio significado vamos con los arcanos menores que serían las espadas los oros las copas y los bastos aquí no voy a describir cada carta porque son 56 entonces ya se me iría eterno lo que vamos a hacer es describir digamos la energía de cada palo y luego lo que tendrías que hacer lo que habría que hacer es llevar el significado de los números del tarot que os he enseñado antes a los palos ¿vale? bueno vamos por ejemplo vamos a empezar con las espadas ¿vale? las espadas en el tarot en los arcanos menores la espada está hablando es el elemento aire son las ideas la mente la razón es la parte intelectual y es también el poder divino interno que nos conecta con Dios ¿vale? todo ello son espadas simboliza el inviado ¿vale? bien vamos con los bastos los bastos los bastos es el símbolo de los cuatro elementos en el juego es la sexualidad simboliza la sexualidad la pasión el trabajo los negocios proyectos y la estación del año es el otoño ¿vale? vamos con las copas copas las copas tienen que ver con el de los cuatro elementos con el agua el elemento agua las copas representan las emociones representan los sentimientos la creatividad representa el amor la familia ¿vale? también la sanación interna sería el verano simboliza la estación del verano las copas ¿vale? y vamos por último con los oros esta es fácil de adivinar porque como es una moneda pues los oros tienen que ver con la parte material con el dinero con la lotería con los negocios con las herencias con todo la parte material digamos interrenal y sería la primavera la estación de la primavera ¿vale? como os he dicho antes como os he dicho antes bueno yo trabajo trabajo dejadme que la coja hay muchas barajas y yo actualmente trabajo con la baraja de Sirio Machetti que es la baraja de Ruins a ver os he hecho la descripción rápida de qué es cada palo de los arcanos menores pero los arcanos menores a pesar de lo que algunos piensen tienen mucho poder de descriptivo por lo menos en la baraja de Ruins porque por ejemplo en otras barajas pues por ejemplo en esta que os estoy enseñando la descripción la descripción es muy ambigua ¿no? entonces me está preguntando a Juan Esir cuál es la estación de las espadas la estación es el invierno el invierno ¿verdad? como decía yo personalmente no me gustan este tipo de arcanos menores barajas como estas que solo aparecen pues los oros los bastos así ¿no? así no no me gustan me gustan que tengan descripción por eso elegí la baraja de Ruins porque por ejemplo si vamos al 3 de oros este es el 3 de oros clásico ¿no? si vamos al 3 de oros de Ruins mirad mirad qué descripción la carta está hablando la carta está en movimiento hay un personaje si vamos por coger cualquiera ¿no? por ejemplo una carta que me gusta mucho el 8 de oros fijaros fijaros qué carta ¿vale? entonces porque con esa simbología con esos dibujos que hay la carta te habla te habla con el número te habla con el paro si son oros te habla de algún material pero el personaje también te está diciendo cosas ¿vale? yo ahí veo un alquimista que está cogiendo las cosas de valor y ya se está transmutando ¿vale? esto es lo que yo veo no con eso digo nada por ejemplo la carta que es muy mala y muy impactante el 10 espadas fijaros como veis está claro 10 espadas cuando es una persona está hablando de cómo está hundida está deprimida está al límite ¿no? bueno entonces quiero que entendáis para resumir todo lo que os he dicho en esta clase primero el tarot no es un medio de adivinación si lo utilizas como medio para saber si te va a tocar la lotería y demás es que no no has aprendido nada en esta clase es que no entiendes el poder verdadero que hay detrás del tarot dentro del tarot el tarot no son las cartas de cartón bonitas tictadas si piensas eso de nuevo insisto no has aprendido nada las cartas del tarot la barja del tarot que se componen de 22 sacanos mayores que tienen mensajes más profundos y 56 menores que ayudan o adornan a esos mensajes conecta con nuestra parte divina con los registros acásicos conecta con el árbol de la vida que a la vez conecta con Dios los mensajes vienen de Dios realmente deberían venir de Dios por eso antes de trabajar con el tarot como he dicho antes tienes que hacer un estudio profundo de cada una de las cartas una a una para que puedas sacar el máximo de enseñanza el tarot como he dicho antes el fin del tarot es el autoconocimiento si vas a utilizar el tarot insisto para ver si vas a tocarte la lotería o te vas a casar es que no has entendido nada no digo que en algún momento pueda haber algún tipo de información de ese tipo pero el fin del tarot no es ver el futuro porque como he dicho antes como tal no existe sino sería un presente organizado el tarot viene a advertirte viene a enseñarte viene a ayudarte también viene a escucharte debes utilizar el tarot como he dicho antes para ver las cosas buenas y malas de ti si solo lo quieres para que te diga lo guapo que eres y que te va a venir una persona rica y guapa y se va a casar contigo pues no Amparo dice gracias Muestro muy bonita enseñanza desde tu corazón entonces es muy hermoso que gran conocimiento gracias Amparo el tarot viene a enseñarte a ayudarte a escucharte pero también a censurarte porque a veces tenemos actitudes o temporadas en las que estamos muy irritados y tratamos mal a nuestra gente o chillamos o abusamos del alcohol y a veces viene a decirte como el loco cuidado mira hacia adelante la carta del loco ¿os acordáis? la carta del loco que es una carta de advertencia ¿vale? bueno ahora no la encuentro porque tengo muchas cartas la carta del loco por ejemplo viene a advertirte las cartas vienen en un momento siempre adecuado el tarot viene cuando la persona está buscando porque el tarot la palabra arcano es secreto es decir las cosas más profundas como os he dicho antes vienen adornadas vienen en forma de símbolos es decir tú aquí puedes ver una persona con unas espadas clavadas o puedes ver lo que realmente quiere decir que tiene muchos significados entre ellos que igual como la espada son la razón igual por malas decisiones que has tomado estás sufriendo las consecuencias ahora etcétera literalmente te dice como ves con el tarot se pueden hacer rituales puedes meditar para sacar su energía el tarot repito no son unas cartudinas bonitas no son unas cartas bonitas que tú has comprado el tarot es una conexión con lo divino contigo con tu parte más interna y esa parte interna que está conectada con lo divino por tanto tú no puedes querer encontrar respuestas con el tarot si coges a la baraja barajas estás irritado estás enfadado y tiras ahora que me dice no para eso no es el tarot antes de trabajar con el tarot debes estar relajado relajada debes estar en paz debes estar abierto de mente y corazón para que lo que hay puedas ver lo puedas recibir si estás enfadado puede que algunas cosas las malinterpretes si estás cansado puede que no capte la energía o el mensaje del tarot ¿vale? a mí a veces me piden que echar el tarot digo lo cierto es que no me encuentro bien no estoy otro día te digo cuando te he hecho el tarot ¿vale? o sea no puedes echar el tarot solo por dinero porque entonces esto no puede ser y hablando de dinero ¿se debe cobrar por el tarot? yo siempre digo no cobro por lo que hago realmente sino por el conocimiento que tengo los estudios que he tenido que hacer los que he tenido que invertir y el tiempo que a mí me quita de estar con una persona una hora media hora lo que sea porque el tiempo es dinero en mi caso yo pago impuestos y estoy dado de alta en formación y en terapias por tanto si pago impuestos y alguien viene y me dice quiero gratis me digo muy bien yo te doy gratis y cuando me venga la factura del alquiler el agua o la luz te la paso a ti o a tu marido a quien se la paso ya sé que es una estupidez lo que estoy diciendo pero quiero que entiendas que si solo te vas a dedicar a dar cursos de tarot a ayudar a la gente con el tarot u otras terapias debes cobrar si solo vives de eso y pagas impuestos ahora si lo vas a hacer así como venga me saco un dinerito y mejor no mejor no pero cada uno tiene que decidir bueno espero que este curso de tarot son las 10 menos 10 ya llevamos casi 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 dos horas sobre medio por ahí espero que esta iniciación al tarot te haya ayudado a comprender que es el tarot realmente como puedes utilizar el tarot y como debes utilizarlo de forma adecuada como captar su significado los números el color si está en movimiento si está en estática todo lo que aquí has aprendido espero que te sirva como catapulca para decir esto me gusta ahora entiendo lo que es el tarot porque hay gente que no ha estudiado no ha estudiado el tarot porque tiene miedo ay no 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 esto tiene que ver con brujería con satanás con cosas raras no 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 hay gente que hace satanismo y brujería y utiliza el tarot pero es yo siempre digo el ejemplo de la electricidad si lo utilizas bien pues mira tengo luz que me podéis ver en mi ordenador se puede conectar en fin pero si la utilizas mal la electricidad si te mojas las manos y coges los cables te le recutas el tarot como todo debe ser utilizado de forma correcta Amparo dice me parece delicado el tema hay que tener mucha experiencia claro por eso os he dicho que esta es iniciación al tarot o sea sería incomprensible que alguien que haya hecho este taller hoy se pusiera a trabajar ayudando a otros yo llevo casi 40 años yo empecé a mirar la primera vez que yo tuve una barja de tarot y empecé a trabajar con ella tenía 14 años y tengo 56 y con 17 empecé ya a formarme con mi maestra blanca y ahí ha seguido formándome 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 vale es decir hay que arrancar hay que empezar en algún momento y este curso o este taller puede valerte para arrancar para enamorarte el tarot para tener esa sensibilidad que igual puedes tener para ayudar a otros pero recuerda no corras a ayudar a otros a echar las cartas que a mí esa palabra no me gusta yo siempre digo yo voy a ayudarte en tu problema con la herramienta tarot y con la capacidad de raciocinio que tengo yo mi sensibilidad de canalización y mi experiencia como terapeuta pero no digo a ver qué dicen las cartas eso es incorrecto nunca te pongas a echar las cartas o ayudar a otros con el tarot si tú no estás bien si tú no has trabajado ya con el tarot para ti o sea si no te has autosanado y trabajado si no tienes la sabiduría divina que debes tener con el tarot ¿cómo vas a echar las cartas? ¿cómo vas a ayudar a otros con el tarot? y hay gente que no está preparada que engaña a otros sobre todo estos que salen en la televisión un dólar el minuto y te digo tu futuro y no sé qué para mí eso es un engaño y eso es una estafa sobre todo porque saben que suele ir gente desesperada que está en ruina económica que está en problemas graves y no se debe utilizar el tarot para aprovecharse de la gente ¿vale? entonces espero y deseo que este curso bueno yo lo llamaría taller de iniciación al tarot haya podido servirte pues para tener un conocimiento más exacto y equilibrado a lo que es el tarot y pueda quizá que no lo sé impulsarte o ayudarte a que puedas comenzar a profundizar el tarot hacer cursos más más maduros bueno antes de despedirme porque me la habéis preguntado antes tengo varios mensajes maestro usted me haría una consulta de tarot claro yo hago consultas bueno hago consultas no solo de tarot hago consultas de tarot hago yo soy coaching soy terapeuta estoy conreciado en la PEM Asociación Española de Naturopatía si tú quieres una consulta conmigo privada pues comunica conmigo y hablamos de día a la hora y yo normalmente cobro 100 euros es lo que se cobra aquí en España por una hora hora y media pero a los que contactéis conmigo os voy a cobrar muy barato 35 euros que creo que es económico dentro de de lo que se puede ¿no? ¿vale? para las consultas privadas me tenéis que pedir por privado y ya vemos la forma la hora y cómo lo hacemos ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias antes de irme si queréis comentar algo en el chat o preguntar algo pues este es el momento y si no decís nada pues yo voy a dar por finalidad al curso ¿queréis preguntar algo? ¿queréis comentar? ¿repetir? ¿tenéis dudas? bueno Ofelia dice que que solo gracias gracias a ti Ofelia Sonia dice que lo mismo gracias pues también gracias a ti Sonia ¿algo más que quiera decir algo? comentar algo si no me despido veo no veo que escribáis bueno luego si queréis también en privado también me lo podéis decir ¿vale? Amparo dice gracias Maestro excelente abrazos gracias a ti Amparo también Lidia Cano Pérez gracias también muchas gracias y como digo luego más tarde dentro de un rato bueno lo pasaré a Juan El Cediz excelente gracias Daniela gracias también a ti luego os paso el vídeo lo paso a YouTube en lo oculto y os lo paso Sonia dice ha sido un placer la verdad que he aprendido mucho gracias por tu tiempo y compartí tus enseñanzas vale Laura Sofía que es mi hiji te quiero hiji y a tu mamá a tu mamá a Balbi también besos bueno pues muchas gracias a todos aquí me tenéis aquí estaré regularmente intentaré hacer más cursos gratuitos de estos así una hora y pico porque como digo entiendo que no todo el mundo tiene medios económicos y yo lo que quiero es ayudar siempre en lo que pueda aparte de que yo necesito ganar dinero pero también entiendo que hay una persona que si hay una persona que necesita mi ayuda y yo puedo dársela pues en la medida de lo que puedo dar muchísimas muchísimas gracias ser felices y nos vemos gracias cuidados ser felices